El fin de la teoría del Big Bang La serie La Teoría del Big Bang era la segunda serie más vista de la televisión, pero fue cancelada ante la sorpresa de sus seguidores e incluso de sus mismos protagonistas. La serie terminará después de su temporada número 12, que se empieza a transmitir en septiembre en Estados Unidos, teniendo aún grandes audiencias y en un momento en que todo indicaba que se extendería por dos años más. El actor Jim Parsons, quien interpreta a Sheldon Cooper en la teoría del Big Bang, es la verdadera razón por la cual se emitirá el último capítulo de la serie de comedia en la primavera del 2019, completando 12 temporadas al aire. CBS y Warner Bros. TV tomaron la decisión tras conocer que Parsons estaba listo para dejar el papel que lo llevó a la fama, pues no puede haber una serie sin la presencia de uno de los personajes más entrañables e importantes de la misma, por el cual el actor recibía un salario cercano al millón de dólares por episodio. Desde su estreno en 2007, la serie ha recibido 52 nominaciones a los premios Emmy, de los cuales se ha ganado 10, pero precisamente nunca ha ganado como serie de comedia sobresaliente, que es el máximo premio para esta categoría. En una declaración conjunta, Warner Bros. Television, CBS y True Law Reproduction afirmaron que estaremos por siempre agradecidos con nuestros seguidores por el apoyo a la teoría del Big Bang durante las últimas 12 temporadas. Nosotros, juntos con el elenco, los videonistas y el equipo, apreciamos enormemente el éxito del show y apuntaremos a entregar una temporada final y un final de la serie que lleve a la teoría del Big Bang a tener un cierre creativo épico. La última temporada se estrenará el próximo lunes 24 de septiembre y se tiene programado que el episodio final llegue en el mes de mayo de 2019, con lo que cerrará con 279 episodios, convirtiéndose así en la serie de comedia multicámara de más larga duración en la historia de la televisión. Así pues, este será el fin de una épica serie, pero no de una amistad que los unió por 12 temporadas. Esto amigos fue ScreenTV, no olvides dejar un like, compartir el video y suscribirte al canal. Yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao chao.